Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Suasa Dream Team, y bueno, vídeo de chill, vídeo de chill, vamos a tirar las últimas 5 multis con las dos cuentas en busca de algún SSR extra, estas multis que nos han regalado por las millones de descargas, y bueno, tiene ganas, hoy tira ella, ya está, hoy tira ella, tiene muchas ganas, si alguno veis este vídeo diréis, Johnny tienes bolitas y ayer tiraste bolitas, tal, eso es porque estoy grabando los dos a la vez, pero he preferido empezar por este vídeo, luego veréis un vídeo en el que voy a tirar muy probablemente la cuenta principal a los japoneses, que sé, como ahora mismo no he tirado, pues no sé lo que me va a tocar, esto lo vais a ver en vídeos inversos, así que ya lo sabéis de entremano, pero bueno, he preferido empezar por los tickets, un poquito para calentar, más de chill, a ver qué sale, a ver qué tal, no gastes mucha suerte ahora, mejor en el otro ya, exacto, 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 pero bueno, todo lo que salga, bienvenido es, y si no da igual, porque es un ticket gratis, así que bueno, vamos allá, tenemos 10 tiradas, 5 en esta cuenta, 5 en la secundaria, yo os lo recuerdo, ya de aquí nos hemos llevado el Misaki, de, uff, esto siempre me pasa, ahora, pero vamos, ya la Giluchi solita, solitaría volía a, a caldazo, no, mira, le puede dar a saltar, sí, le puede dar a saltar, verdad chicos, no tiene pinta de que ninguno vaya a ver, no, porque no hay ningún valor, no, es una basurita, pero bueno, no pasa nada, porque estos tickets son gratuitos, si toca algo, pues bien, y si no, pues no tiene una gran pérdida, bueno, pues la suerte se deja para el otro, exacto, ves, esa es la falta, que ahí interesa más, vamos a ver, un Aguiluchi solo, ¿dónde están los demás, Aguiluchi? Están esperando un rayo verde, pero no, le va a faltar chicha, le va a faltar un poco chicha, casi, a ver, no, le ha faltado chicha, un poquitín más, yo creo que con una águila más, a lo mejor sí que habría salido algo, nada, 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 no pasa nada, saltamos, no pasa nada, en la última tirada ha sido, ha salido uno, así que, hay un asegurado, o sea, algo cae en este vídeo, Dupas o no, pero cae, bufa, aquí ni águilas, aquí ni águilas, no te quieran ver las águilas, o se están esperando todas, ¿qué puede ser? Iba a decir, Roberta, a mí nunca me cambia, pero el otro día me hizo un cambio perfecto, no me acuerdo si fue por algo bueno, pero me hizo un cambio, nada, bueno, nada, quedando un tiquecito, estamos yendo rápido, pero porque la verdad, para ver, para ver caldazo, pues eso, si vemos que la multiva de la pena, pues apuraremos un poco, a ver, ¿tres? No, dos, 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 nada, en la cuenta principal, más que lo asegurado, y gracias, que no paramos cual va a ser, ay, nada, 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 casi, casi, están ahí las chicas animando, pero no, le falta un poco sal, y ya está, vamos, SSR asegurado, último SSR de estos tickets en la cuenta principal, bueno, a lo mejor que hay más de uno, uno es asegurado, y luego los otros nueve, uno, como la pilotiza, pero bueno, ¿no? Venga, porque leas alineador, y después, que no, las telemos, es que no tengo suficiente dinero, pero bueno, es que sí, estoy seguro, pero no hay trozo, no hay labour, de allá, venga, si, por ejemplo, ya estaría jugando elравuitor, A ver tu paso, pero bueno, los nupes se guardan porque cada X tiempo ponen una ruleta recicladora y todos estos se pueden cargar por otro Y vienen bien porque a veces se puede arañar algún SSR más rebeldillo Que además las recicladoras últimamente las han puesto de manera que los que pueden tocar son casi siempre de los últimos que han ido sacando Por lo cual nos interesa enormemente Así que bueno, hacemos un pequeño cambio Quitamos esto por aquí, hacemos por acá Ya lo estoy diciendo Pues ahora la cuenta secundaria Ahora es cuando sí que me desaría No, ahora es cuando también nos da lo mismo Ahora mismo nos da todo igual, pero todo aquello que entre, bienvenido sea Vale, no, pues ahora aquí sí Estos tirados no duelen, porque son tickets gratuitos A mí es que no me duelen Claro, pero si te llevas algo Puede ser que te llevas A ver, dos aguiluchis Nunca voy a tirar a la primera Ánimo Ánimo Lo está haciendo con el emulador, que no es tan fácil como con el dedo en los móviles botables Es tir y así Es pin y así Pero no le sale Es que falta muñeca ¿Eh? Ahí está en la primera Seguimos Continuamos Para Bingo No sé Si me va a tocar vender jugadores aquí Porque no me acuerdo si he vendido jugadores en esta cuenta En la principal sí que había Oh, cinco habiluchis Ah, pero no Casi Eh, ojo, no, me calla Ahí, tenemos, tenemos Tenemos Onegai Hay uno Hay uno mínimo que va a romper Aunque no haya salido ahí, va a romper Mínimo uno Mínimo uno Así que dejamos Va a romper, han salido las chicas Va a romper Una va a romper Pues le va a hacer de robar Ahí está No lo tenemos en esta cuenta Pues bueno, pues bienvenido Bienvenido es Ya está, efectivamente No es que nos vaya a hacer extensiva falta Y dudo que le dé utilidad Pero ahí está Ya, pero el último No Ya era demasiado No, 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 no Esto no es el Doca, no el Legends Que aparecen dos o tres fakeouts por multi a veces No, aquí es uno y ya Y ya estás pidiendo Ya estás pidiendo mucho Pues uno te pasa Venga Cinco aguiluchis Ánimo Oh, Robertito Robertito Pues otra Robertito ¿Uno? Solo Uy Casi, eh, casi Podría haber ido uno más Puede ser que se era un palo voto Puede Pero bueno, mientras tanto Ahí tenemos otro que hemos agañado ¿Por qué se nos ha asegurado? Casi Se ha asegurado que nada A ver ¡Ah! Aunque salga nuevo No lo tenía en esta cuenta Pero vamos Bueno, pues ya tienes otro nuevo en esta cuenta Pero bueno, vamos a por pasar la interrelámpago O hago alguna versión más óptima El pase preciso Al FES que lo tengo por ahí también En esta cuenta la verdad es que el coleccionismo me da igual Bueno Quedan dos tiradas Quedan dos En la última hay asegurado Pero a ver si en esta ya está bien Ya llevamos Aquí hemos arañado dos Aquí hemos arañado dos Aquí hemos arañado dos Aquí hemos arañado Vamos a ver Pero quien... Uff Uno Uno A ver si en verdad que no ¿Veis? La falta Casi, casi La falta Bueno, pero te ha arañado Ha arañado Bueno, te ha arañado Uno de los que nos falte Alguno más útil Para nuestra cuenta secundaria Está cargando el menú Está cargando el menú ¿Es de droga? Sí Uy, a la primera El mayor logro Tenemos Chiquiti One Ah, Roberto Bueno, el asegurado A ver cuál es Difícil Sí Y el último De los tickets es No lo tenía Porque sabe como nuevo Tal, pero Es viejo Es viejo Bueno, pues ya tienes Terres arañados Nuevo Digamos Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol La verdad es que Bueno, ya está Estos tickets, sinceramente Han estado bastante bien Que nos hayan ido regalando Multi que cada cinco Hubiera un SSR Está bien Estaba la pool Casi de los más recientes Lo cual también era de agradecer Hay gente que ha dañado Algún SSR más sutil que otro Yo en la secundaria En la secundaria Perdón En la principal He dañado al Misaki De buffer Para el team de buffer Cuando me apetezca Hacérmelo Cuando tenga Todo lo necesario Pero bueno No me No me parece Me ha parecido Una buena Mecánica La que han sacado Estas millones de descargas Estos tickets Con un asegurado Para cinco tiradas Más luego Lo que está ido cayendo Por el camino Si han tocado dupes Pues se guardan Para la recicladora De diciembre Que habrá seguramente Que te haga uno nuevo Bienvenido Y si no toca nada Bueno Pues no pasa nada Si es gratis No son bolitas No son bolitas Gente No hace falta arrollarse Así que lo dicho gente Hasta aquí el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Dejad vuestro like Suscribiros para más Y nos vemos en más vídeos Y directos De Captain Suasa Dream Team Un saludo Y hasta luego